Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos una semana más a nuestro tradicional vídeo semanal con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Una semana que además de los mercados, pues ha traído en algunos colegios, y si no que me lo digan a mí, el último examen final. Por fin, se acabó la pesadilla. Bueno, algún día voy a escribir un artículo, ya lo dije el otro día, lo estoy preparando, sobre lo que significa la educación en España para los niños con el síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Y tanto que presumimos a veces los políticos a ver si nos enteramos un poquito de lo que estamos haciendo porque es bochornoso. Y bueno, el caso es que ya han terminado los exámenes y esto es una liberación. Vamos a ver, ahora el sufrimiento para ver las notas y cómo acaba todo. Por lo demás, pues una semana bastante movidita en los mercados, que vamos a empezar a contar poco a poco. Vamos allá. Empezamos hoy sábado, las 8 y 9 de la mañana. Y vemos que al final la sesión ayer pues terminó con subidas bastante claras, tal y como estaba cuando cerró Europa. Al final Wall Street terminó con buenas subidas, S&P 500 1,03 de subida, Dow Jones 1,02, Nasdaq 1,88, Russell 0,67% de subida. Todos, como vemos, muy contentos y muy felices por ese mal dato de empleo que salió. La bolsa es así. Y luego dicen que la bolsa es racional y que hay que estudiar mucha economía y entonces la aplicas y todo va bien. ¿Qué les parece que la bolsa subiera tanto ayer porque salió un pésimo dato de empleo que indica que las posibilidades de recesión son muy altas? El año que viene, pues la bolsa sube. Como vemos, hay que estudiar mucho para pillarle tranquillo al mercado. ¿Por qué? Pues porque descuentan que van a bajar los tipos de interés. Ahora hablaremos sobre todo eso. El caso es que subidas fuertes y llevan a la semana pues a un cierre bastante positivo y no lo parecía con una subida final del Dow Jones del 4,7%, del SP500 del 4,4% y del Nasdaq del 3,9%. Ahí está. Y no tenía nada de buena pinta y ha sido una semana donde realmente pues lo que ha predominado son las malas noticias. Pero es que precisamente por eso se ha subido. Ahora lo hablaremos. Una semana que se ha caracterizado por, además de la subida de las bolsas, lo que más ha llamado la atención es la fuerte subida de los bonos. Se tiene siempre la creencia de que los bonos van al revés que las bolsas. Eso es un error muy grave. Hay quien cree que eso es automático. Que si suben las bolsas, bajan los bonos. Y si bajan las bolsas, suben los bonos. Eso no siempre es así. Y hay una ocasión o una circunstancia que cuando se produce, las bolsas y los bonos bajan o suben a la vez. Y esta circunstancia es cuando entran en juego los tipos de interés. Ante cosas que indiquen que los tipos de interés pueden bajar, o el hecho de que los tipos de interés estén bajando, eso hará subir a ambos, tanto a las bolsas como a los bonos. Y cuando pasa al revés, que suceden cosas que indican que los tipos van a subir o realmente los tipos están subiendo, entonces pueden bajar a la vez las bolsas y los bonos. Así que nos tenemos que quitar de la cabeza eso de que uno actúa a la contra del otro. La circunstancia que hace que la mayoría de las veces, pero no en todas, ya hemos dicho las excepciones, los bonos sí que vayan al revés que las bolsas, pues es cuando los bonos activan su papel de valor refugio. Pues por ejemplo, cuando las bolsas están cayendo por la guerra comercial o cosas así. Entonces sí, como ahí no están los tipos de interés en juego, pues los bonos suben pero las bolsas bajan. Pero insisto, en un caso como este, donde los tipos de interés están bajando, se puede dar el caso, como pasó ayer, que ambas cosas suben. ¿Y esto qué ha provocado durante la semana? Pues una subida de los bonos tan importante que la caída de rentabilidades es espectacular. Hay que recordar que la rentabilidad va al revés de la cotización. Cuanto más sube un bono, más baja la rentabilidad. Por ejemplo, esta es la curva de tipos alemanes. Aquí abajo tienen los plazos. Y como podemos ver, toda la curva, hasta los bonos a 15 años, está dando rentabilidad negativa en Alemania. Este es el bono alemán. Los bonos alemanes. Solo tienen rentabilidad positiva solo tienen rentabilidad positiva los bonos de más de 15 años. 20, 25 y 30 años. Y muy poca. Un bono alemán a 30 años solo renta el 0,328%. Que ya hay que estar mal de la cabeza para comprar esto. 30 años para que te den el 0,3%. Esto provoca un fenómeno surrealista del que ya estamos empezando a acostumbrarnos. Que no sabemos muy bien esto qué consecuencias podrá tener en el futuro. Y es que, de nuevo, prácticamente todos los bonos alemanes hay que pagar. Tienes tú que pagar para que te los den. Lo cual es absurdo. Aquí los únicos que compran no tienen más remedio. Como fondos, aseguradoras y cosas así. Pero fíjense que un bono a 5 años tienes que pagar el 0,65%. Es que es muy fuerte esto, eh. Tienes que pagar un 0,65% para que Alemania tenga el honor de darte un bono que vas a tener que aguantar 5 años. Bueno. Así están las cosas en este mercado un tanto tan raro. Puede que uno de los mercados históricamente más especiales, más raros, más extraños que hay que ha habido en la historia. Porque fíjense por un lado tenemos esto de los tipos de interés negativos. Que esto no se había visto nunca antes. Por otro lado tenemos un mercado que depende de las recompras al 100%. Bolsas. Esto ya lo hemos analizado no vamos a entrar aquí otra vez. Ya lo demostramos en la semana pasada con unos gráficos que mostraban claramente que aquí se depende de las recompras. Y nada más. Y en Europa también. En Estados Unidos totalmente y en Europa también. Eso tampoco había pasado nunca antes. Que se dependa prácticamente en exclusiva de las recompras. Esto es rarísimo. Y en tercer lugar hay un fenómeno que tampoco se había dado nunca antes que es que hay un presidente que vamos a dejarlo en que es un poco peculiar y vamos a dejarlo ahí y vamos a dejarlo ahí tanto estrambótico raro extraño irracional temperamental que no se basa precisamente sus decisiones demasiado en los cánones ni mucho menos y que una mañana con un tuit te tumba al mercado y a la mañana siguiente con otro tuit te lo dispara con decisiones extrañas y con una falta de diplomacia pues que nunca se había visto en un presidente nada menos que de la primera potencia no se ha visto ni en la primera potencia ni en la segunda pero lo de este señor pues no es precisamente para escribir un manual de uso de lenguaje diplomático entonces esto le imprime al mercado unas dosis de no sé cómo llamarlo estos tres factores juntos de anomalía y de imprevisibilidad donde yo francamente ya no estoy muy seguro de nada porque es que depende mucho de los caprichos que vaya a tener Trump la semana que viene para lo que vaya a pasar incluso en la economía incluso en las posibilidades de recesión en todo evidentemente no es todo sus decisiones no lo son todo pero para los mercados pues cada vez es más yo ya el tuit de Trump lo tengo ya abierto como si fuera como si fuera esto la lista de los productos es que como te salga un tuit torcido cada tuit que sale la mayoría son de rollos políticos que te los saltas pero como toque algo económico es que en 10 minutos tienes montada la vamos el Belén tienes montado lo que dice y esto pues es muy importante tenerlo en cuenta estamos en una zona de análisis de mercado pues difícil hay que dejarse de lamentaciones y lo que hay que hacer es analizar cambiar y adaptarse adaptarse un poco pues a las nuevas circunstancias las nuevas circunstancias pues son las que son y hay que y hay que estar ahí ¿no? bueno pues si les parece entramos ya un poco en materia con las claves de la semana la clave 4 y media la vamos a decir más rápida es Italia Italia ha tenido una semana de enfrentamientos tremenda con la Unión Europea muy dura hay que recordar que Salvini pues se ha venido arriba desde que vio que en las elecciones europeas pues su partido sacaba casi un 35% de de los votos y lo que le hace pensar es que pues tarde o temprano va a convocar elecciones anticipadas él ha dicho que no pero vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada como decía al conde Romanones en política cuando yo digo jamás es por lo menos hasta esta tarde así que ya verán como convocará elecciones anticipadas tarde o temprano para intentar aprovechar este momento electoral tan favorable por mucho que diga que no entonces él habla ya como si fuera el primer ministro y bueno pues estuvo un enfrentamiento muy duro pero fíjense a pesar de esto a pesar de que está muy claro que se va a sancionar a Italia a pesar de que está claro que están en una recesión bastante seria con problemas económicos muy graves miren lo que le ha pasado al bono italiano la rentabilidad este es el gráfico de rentabilidades la rentabilidad pues ha desplomado ¿por qué? pues porque aquí está primando más todo el contexto que acabamos de decir de bonos subiendo todos los bonos suben y aún así hay que tener en cuenta que esto no es mérito del gobierno italiano precisamente el que haya caído tanto la rentabilidad es que el bono español también está en mínimos históricos esta semana los ha tocado al cierre de ayer los tocó otra vez y Portugal y Holanda y Alemania y Francia es que es una cosa general esto no es un mérito del gobierno italiano es un demérito tremendo porque el bono español que llegó a estar con más rentabilidad que el italiano no hace mucho era como mucho un año y pico ahora mismo está pues no tengo el dato exacto pero como al 0 70 y tantos de rentabilidad son casi 160 puntos básicos menos que el italiano los bonos griegos están más o menos a esta rentabilidad también es decir que ojo aunque veamos aquí bajadas la situación en Italia es complicada y el mercado les está castigando mucho tanto que está considerando que Italia ya tiene el mismo riesgo que Grecia lo cual es muy fuerte muy fuerte porque Italia es la tercera potencia de la Unión Europea y Grecia pues no es precisamente el alumno modelo de menuda catástrofe económica que han tenido casi perpetua y el mercado pues les da la misma rentabilidad a los dos así que esta ha sido un poco la clave 4 y media ahí hay una vía de agua abierta en todo el entramado de la Unión Europea otra clave 4 y media de la semana yo para mí ha sido la debilidad del dólar ahora todo el mundo está explicando la debilidad del dólar todo el mundo tiene una explicación la explicación es muy sencilla hombre José pero que burro que eres está bajando el está bajando el dólar evidentemente pues porque porque va a bajar pues porque van a bajar los tipos de interés en Estados Unidos porque se está poniendo la cosa mal y van a bajar los tipos de interés en Estados Unidos cierto ya está y con eso se explica la debilidad del dólar pero es que esto no se sabía antes esto se ha sabido siempre y sin embargo el dólar no paraba de subir y entonces nos contaban la milonga de que es que el dólar era el nuevo valor refugio y que estaba actuando su rol de valor refugio porque las cosas estaban muy mal pero entonces los descuentos de bajadas de tipos de interés ya eran muy intensos no es fácil no es fácil saber por qué ahora de repente ha empezado a bajar el dólar tenganlo claro van a encontrar mil explicaciones pero por favor tiren de hemeroteca y cuando ya estaban los descuentos de tipos de interés pues muy intensos el dólar estaba ya mal tampoco es una explicación que es que los tipos de interés vayan a bajar más en Estados Unidos que en otros sitios ya han visto la reacción de los bonos europeos están todos bajando rentabilidades a lo bestia también los spread con Estados Unidos tampoco es que se estén ampliando mucho precisamente sin embargo pues por lo que sea el dólar no es tan fácil de explicar insisto el dólar está débil está débil y eso ha sido una de las claves cuatro y media de la semana esto ha hecho que el euro se recupere recuerdan lo que advertíamos una y otra vez no hay estructuras de opciones bajistas por debajo de uno 11 no la sabía y no se ha forzado el mercado a la baja claramente y ahora pues bueno vamos a ver qué pasa ahí con las medidas de 200 ¿qué efecto colateral ha tenido esta debilidad bastante sorprendente por mucho que ahora todo el mundo que va a toro pasado ahora lo vea muy fácil de explicar por la posible bajada de tipos de interés y demás el efecto colateral lo tenemos aquí en el en el oro esta debilidad del dólar por fin ha permitido al oro hacer valer su rol de valor refugio y por fin ha roto la directriz bajista que le estaba haciendo la puñeta desde el mes de febrero y ha saltado como una bala hacia arriba ahora sí ahora sí que ha conseguido aprovechar su rol de valor refugio y no me cansaré de repetir semana tras semana y espero seguir haciéndolo muchos años más que no tener puesto la media de 200 en el gráfico es una barbaridad yo de verdad que creo que tiene mucho mérito estas personas que solo entran en mercado por fundamentales y no miran los gráficos tienen mucho mérito pero creo que es una equivocación porque esto hay que tenerlo puesto porque fíjense como una vez más y lo vemos semana tras semana en producto tras producto en valor tras valor y en lo que queramos mirar como la media de 200 ha parado durante dos meses el acoso bajista que tenía el oro y si uno no tiene puesto la media aquí pues no se entera y comete errores de operativos pues de pulto y me da igual que sea a corto plazo o que sea a largo plazo viendo esto semana tras semana se puede seguir insistiendo como dicen algunos cenizos por ahí que el análisis técnico no sirve para nada por favor vamos a ser un poco serios claro que sirve todo sirve y es fundamental también todo todo sirve todo sirve el mercado es muy difícil y cualquier cosa que sirva hay que tenerla ahí y la media de 200 es una de esas cosas que se ha convertido en una obsesión para los operadores y una de las herramientas más útiles que tenemos que tener siempre encima de la mesa así que bueno ya hemos visto las claves cuatro y media vamos a pasar a las claves buenas vamos a empezar con una clave alternativa que no es la que se espera porque seguro que empezamos bueno ahí empieza el rollo ahora dice que China es la primera clave pues no hoy vamos a hacerlo más dinámico esto ya estamos hartos de rollo ¿saben cuál es la primera clave de la semana? para mí una que salió ayer atención a esto vamos a irnos a la página web por cierto mi recomendación más expresa por este nuevo programa que hemos abierto en la escuela de negocios Intefi operativa en swing trading enfocada a nivel profesional es un programa muy potente muy serio donde se plantean tres meses de prácticas en tiempo real más de 60 clases más luego un correo electrónico donde se están viendo todas las operaciones en directo posteriores es un programa potentísimo uno de los más potentes que hemos creado donde se estudia cómo enfocar esto a nivel profesional muy serio lo tienen ahí lo tienen ahí explicado también un poco mejor bueno sigamos la clave la clave fin de la publicidad pip la clave para mí más importante de la semana que me pasé un buen rato estudiándola es esta que está aquí en portada alarma positiva ojo alarma positiva esto lo pusimos ayer a las 5 de la tarde indicador bulanbir de bank of america se acerca a la señal de compra ojo con esto ojo con esto ya saben que este indicador donde pone el ojo pone la bala no soy yo demasiado defensor de de los indicadores estos ya saben que de los bancos me fío lo justo y tal pero jolines es que este funciona muy bien ahí lo tienen vamos a estudiarlo indicador bulanbir de bank of america miren donde está 2,5 2,5 a cierre de la semana anterior el indicador da señal de compra por debajo de 2 lo que pasa es que ya está muy no sé hay quien considera que esto ya es señal de compra no lo sé no soy cliente de bank of america y la verdad es que tengo que buscar el indicador como hemos comentado muchas veces aquí como puedo ya me han preguntado muchos de ustedes que donde se saca pues no se saca de ningún sitio hay que estar ser cliente de bank of america para que te estén mandando los boletines pero bueno lo vamos sacando de aquí de allá trampeando todos no se preocupen que aquí siempre va a estar en nuestra web y en nuestros vídeos entonces los especialistas en este indicador dicen que con 2,5 muchos ya están comprando la señal de compra de verdad es por debajo de 2 claro como es muy exigente esta señal de compra solo ha habido 2 recientes en el mes de febrero del 2016 vamos a ponerlo aquí se me acaba el gráfico voy a ponerle más descargas bueno dio una señal el final de febrero aquí más o menos y fíjense lo que pasó después o sea es que es impresionante lo de este indicador da la señal aquí en esta zona de mínimos no se puede comprar mejor y más a tiempo y pasa todo esto después es que no se la ha subida el siglo y a ver que se me ha ido donde está el indicador aquí y después di otra en enero del 2019 sin comentario o sea ha pillado toda la subida ¿cuándo ha dado la señal de venta? pues es que como solo se considera cuando llega a los extremos la señal de venta la dio a finales de enero 30 de enero 30 de enero ¿dónde está esto? que me estoy perdiendo aquí 30 de enero del 2018 dio señal de venta ahí o sea es que es increíble yo no sé cómo lo hacen fíjense ahí ahí o sea exactamente en el máximo de todo el proceso o sea su señal fue compra en el 2016 recuerdo cuando estaba el SP500 a a 2000 a 2000 pelado y venta ahí casi a 2800 casi un 30% una cosa así así a ojo o sea es tremendo lo de este indicador bueno pues ahora está donde está insisto no está dando la señal oficial para ellos porque para ellos la da por aquí abajo o por aquí arriba da muy pocas pero digamos que estábamos llegando a un entorno este es un indicador de sentimiento contrario no se basa en se basa en sentimiento contrario evidentemente el indicador estaba ya en una zona donde es muy proclive a los rebotes vamos a dejarlo ahí y cada uno que haga la interpretación que quiera que yo tampoco insisto soy un experto en este indicador ojalá pudiera verlo más me tendría que hacer cliente de Banco de América a ver si me toca la lotería y pillo ahí dos o tres millones de euros extra y me apunto al Banco de América bueno pues esto aquí vamos a ver otra cosa que pusimos en la web y muy importante aquí está la pusimos ayer a las 8 de la mañana las manos fuertes están acumulando muchos puts se la ha puesto ayer a las 8.17 de la mañana por si uno lo quiere ver aunque creo que no está parece que no está en portada pero la pueden buscar en el buscador y es un artículo en el cual se analiza que la acumulación de puts empieza a ser pues muy exagerada pone por aquí la acumulación de puts en el SPI era casi tres veces más que el interés abierto nociones de compra bueno pone por ahí también que todo era una exageración ¿no? y nosotros poníamos una nota porque el artículo es de Reuters poníamos una nota nota Serenity Marquez esta actividad también podría ser interpretada de manera positiva por ley de sentimiento contrario por ley de sentimiento contrario yo creo que esto es muy importante porque coincide con lo que estamos viendo de de este relojito que pone el Bank of America me parece muy importante como también me parece muy importante este indicador que ya saben que nos gusta mucho mirar las lecturas del sentimiento de los particulares de la Asociación Americana de Inversores Individuales y en concreto el número de bajistas miren dónde estaban los bajistas en la encuesta de esta semana 42,58% de bajistas eso por ley de sentimiento contrario como podemos ver es una de las lecturas más altas de los últimos tiempos ahí lo pongo en contexto de 5 años para que se vea ya este tipo de lecturas tan altas de particulares bajistas empiezan a ser un apoyo bastante importante para el mercado así que clave de primera clave de la semana no la que estaba todo el mundo esperando sino la clave de que por ley de sentimiento contrario esto empezaba a estar ya bastante interesante segunda clave de la semana los niveles técnicos han sido decisivos fíjense donde se paró el DAX en la caída miren donde se paró el DAX exactamente a la altura recuerden lo que le decía antes como se puede trabajar sin tener esta media puesta en el gráfico es que no lo entiendo justo a la altura de la media de 200 que además estaba reforzada por la media de 100 y además estaba reforzada por el piquito de la nube que suele actuar como soporte también y habría que ver otra cosa como es esto miren porque estaba reforzado ese nivel también por el retroceso de Fibonacci del 38,2% de todo el tramo de su vida anterior todo ahí en el mismo sitio pues al final ha pasado lo que tenía que pasar pues que ha rebotado normal muy normal y esto es tan clave de la semana como los aspectos fundamentales y la ley de sentimiento contrario era un soporte muy importante y al final en Europa el que manda es el futuro del DAX el Eurostox no se lo mira nadie ya han visto que yo cada vez lo miro menos eso no lo mira nadie el IBEX lo miran cuatro por decir algo y el K40 igual aquí todo el mundo en lo que se fija es en el futuro del DAX y su coincidencia con todos estos niveles de soporte ha sido absolutamente vital vital y una de las claves pues de que al final se haya terminado subiendo como ha sido clave también el aspecto técnico en el vamos a poner menos unidades en el SP500 que tuvo una lucha abrazo partido con la media de 200 sacó algunas mechas aquí en este día llegó a sacar un poco de cuerpo pero ya sabemos lo hemos hablado muchas veces que la media de 200 tiene que rebasarse con mayor claridad y que lo ideal es esperar al pullback el pullback llegó no se paró la media de 200 y se puso por encima pues pues ruptura falsa y para arriba y además hubo una figura que nos avisó que lo comentamos en los vídeos que vamos haciendo diariamente por todos los lados tenemos una ruptura una ruptura perdón una figura de giro que fue esta estrella del amanecer de la que hablamos en los vídeos largo y tendido una estrella del amanecer en velas japonesas normales apoyándose en la media de 200 blanco y en botella vertimos de la figura el mismo día que se formó como señal de giro alcista pues muy claro y al final el seguir estas figuras da dinero da dinero sobre todo cuando son tan claras como esta y con la simetría de la bolsa las estrellas del amanecer suelen ser bastante más fáciles de seguir que las estrellas de la noche que son bajistas y con la simetría de la bolsa todo se mueve de una manera más volátil y más complicada esta es una figura de giro muy clara la comentamos en su momento y hay que hay que tenerlo muy en cuenta con lo cual el aspecto técnico ha sido fundamental lo mismo en el Nasdaq que también luchó abrazo partido para no terminar de perder la media de 200 este sí que sacó bastante cuerpo lo lógico es siempre esperar al pullback en el pullback llegó si tras el pullback hubiera perdido mínimos esto hubiera sido señal de piernas para que os quiero y correr a toda velocidad sin mirar atrás pero como cuando hizo el pullback se metió otra vez por encima por ruptura falsa esos amagos que hace a veces de romper la media y hasta aquí hemos llegado y ahora será muy importante tener en cuenta este mínimo como el punto clave a partir del cual sí que nos tenemos que ir corriendo si es que aún estamos hay que recordar que personalmente no opero o solamente una parte pequeñita de la cartera en mercados que cierran el mes por debajo de la media de 10 meses también el retroceso el 38.2% estaba por ahí y el del 50% pues un poquito más abajo así que este aspecto técnico pues ha sido absolutamente vital para que pudiéramos tener este rebote final que hemos tenido la clave número 3 de la semana es ya más aburrida así que intentaré ser breve pues el lío de China y el lío de México que provocó sobre todo lo de México pues muchos nervios al ver que Trump pues abría otra vía de agua posteriormente además de lo de China vamos a abrir la cotización del peso mexicano a ver si la encuentro siempre me cuesta un poquito de encontrar primero vamos a quitar unidades para que sea más fácil a ver si me sale por aquí creo que es MXN y no lo encuentro para variar aquí está como ven el peso ha sufrido mucho por todo el tema de los aranceles que intentó poner Trump en protesta por su política migratoria la subida del dólar el par está al revés la subida del dólar contra el peso pues fue bastante notable pero después del cierre de las divisas después del cierre de las divisas Trump sorprendió a todo el mundo y atención y tomen nota porque esto es muy importante para la apertura del lunes esto seguramente va a animar a las bolsas en la apertura del lunes y al peso mexicano sin ninguna duda Trump ha aplazado indefinidamente los aranceles sobre México muy importante ha aplazado indefinidamente sobre México motivo que al final parece que han llegado a un acuerdo los mexicanos han hecho una serie de propuestas como despliegues militares en las fronteras del sur de México para impedir que emigrantes de otros países como Guatemala por ejemplo y otros países crucen la frontera para a su vez cruzar todo México y pasar a Estados Unidos y otra serie de medidas también en la frontera entre Estados Unidos y México que parece que han contentado a Trump y repito se han retirado los aranceles contra México y esto es muy positivo para las bolsas que seguramente pues lo van a descontar muy favorablemente en la apertura del lunes el segundo factor ha sido todo el jaleo de la guerra comercial con China vamos a ahorrarnos el rollo de cómo ha ido evolucionando durante la semana y vamos a centrarnos en lo que ha pasado en las últimas horas porque hay cambios importantes tras una situación de bloqueo muy importante se han dado unos pasos entre ayer viernes y la noche de hoy entre la noche del viernes y el sábado que puede también favorecer mucho la apertura del lunes lo que ha pasado es y esto ya influyó ayer en las subidas pero es que ha habido más lo que pasó ayer es que Estados Unidos aplazó 15 días la entrada en vigor de los aranceles contra muchos de los productos chinos que iban a sufrir ya la subida de aranceles esto parece que fue un gesto el presidente chino contestó diciendo literalmente Trump es mi amigo así después de insultarse y todo lo que se han dicho los unos a los otros Trump es mi amigo China sigue dispuesta a negociar y esto hay que arreglarlo negociando ojo con eso porque es un cambio de tercio tremendo hasta ahora estaban insultándose los dos casi a diario de manera bastante grave parece que quieren volver a abrir la puerta y esta noche el secretario del tesoro de Estados Unidos ha vuelto a decir que se está preparando una reunión entre Xi y Trump que no ha sido confirmado por China pero bueno lo ha dicho donde se pondrán las bases para volver a abrir negociaciones están hablando a finales de este mes esto quiere decir que va a haber un acuerdo ni de broma no creo que haya ningún acuerdo en mucho tiempo entre Estados Unidos y China lo dudo mucho lo dudo mucho si es que alguna vez lo hay pero sí que cambia la perspectiva que tiene el mercado que por lo menos ahora vuelve a tener una esperanza y esto es muy importante y también es positivo de cara a las bolsas así que estos dos factores que durante una buena parte de la semana han sido negativos posteriormente se han girado y han pasado a ser entre comillas positivos desde luego lo de México muy positivo porque se ha erradicado ya esa posibilidad salvo que Trump tenga una mala noche se levante un día y diga que se los va a poner otra vez que eso tampoco se puede descartar pero en principio parece que ese factor se salva así que esto ha sido un poco pues lo que ha influido la guerra comercial durante la semana evidentemente los aranceles siguen ahí los aranceles si entran en vigor seguirán lastrando a la economía que está muy delicada y pasamos a la clave número 4 y última de la semana y es que la economía está muy mal los datos siguen saliendo muy malos en Alemania han salido datos horrorosos durante toda la semana muy malos innumerables producción industrial PMIs yo que sé un montón de cosas todo muy mal han bajado las previsiones de crecimiento el propio Bundesbank ayer lo hizo no sé si ahora ya se conforman con el 0,6% ya veremos si lo cumplen en Italia han bajado las previsiones de crecimiento al 0,3% con lo cual lo normal es que ni crezcan porque estas previsiones son siempre muy optimistas todos los datos son muy malos horribles pero a pesar de todo esto el mercado se lo ha tomado bien ¿por qué? porque ve los datos ya tan malos que estima que esto va a provocar que los los bancos centrales tomen medidas esto este tipo de procesos estamos muy acostumbrados a verlos son muy habituales lo que decíamos al principio el mercado es así y no es tan racional como parece entonces cuanto peor mejor es lo que se está diciendo ahora con esto hay que llevar cuidado si la guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue el enfriamiento seguirá y acabaremos el año que viene en recesión pero como les decía al principio como estamos en un entorno donde dependemos de unas cosas tan raras y para empezar de la voluntad de un señor como es Donald Trump si Trump decide terminar con la guerra comercial con China algún movimiento sorpresa de los suyos podría ser que esto quedara en enfriamiento económico que no se llegara a la recesión no lo sé desde luego todos los indicadores que avisan de recesión si que ya se han activado por ejemplo la curva entre 3 meses y 10 años ayer terminó invertida de 20 puntos básicos por poner un ejemplo y todos los indicadores pues nos están diciendo que si que vendría recesión y vamos a volver a la web y en concreto a este artículo de aquí que está puesto en portada de fuerte aumento de las posibilidades de recesión en Estados Unidos un modelo da el 83% por poner un ejemplo porque todos los modelos de diferentes bancos y de la propia reserva federal están indicando ya recesión el año que viene ya procuran ellos que esto no sea muy popular pero eso está puesto ahí en los papeles entonces vamos a verlo un poco más por dentro bueno pues ahí lo tienen el modelo que cito en el artículo es el modelo de Rabobank un modelo que como todo este tipo de modelos pues ha anticipado con bastante tiempo todas las recesiones y fíjense como hasta ahora está dando un 83% de posibilidades de recesión en Estados Unidos hasta octubre del 2020 es decir dentro de un año y pico nunca desde 1985 los indicadores habían dado tantas posibilidades de recesión como está dando ahora el nivel anterior más alto bastante parecido a este fue a finales del 2006 principios del 2007 y acertó y el 2008 pasó lo que pasó tuvimos una de las peores crisis de la historia estos indicadores lo malo que tienen entre comillas es que avisan con mucho tiempo de que las recesiones llegan al cabo de año y pico y claro como la gente vive en el cortoplacismo más absoluto y los políticos ni les cuento pues antes de que llegue como los avisos se dan con mucho tiempo antes las bolsas suelen subir en plenos avisos de que viene la recesión en año y pico las bajadas empiezan mucho después las bajadas empiezan mucho después es lo que hay pero esto es así y los indicadores ahora mismo están indicando recesión que Trump puede cambiar esto y eso antes no pasaba en la historia no era posible que un presidente el problema está en que posiblemente nos vamos a la recesión por el lío que ha montado Trump con las guerras comerciales entre otras cosas claro si él elimina ese factor de las guerras comerciales el estudio se complica y tendríamos que sentarnos otra vez a estudiar todo esto de ahí la dificultad del análisis pero yo lo que pretendo es darle todos los datos para que puedan juzgar con conocimiento de causa que es lo importante que es lo único que se trata aquí lo único que pretendo es aportarle muchos datos para que puedan hacer su propio análisis evidentemente nunca ha habido avisos de recesión perdón ha habido recesiones que no hayan sido acompañadas por bajadas de las bolsas no lo que hemos visto sino mucho más así que esto es lo que hay aunque a corto plazo pues no se nota y no nos va a dar la sensación de que no el descuento de bajadas de tipos de interés es tremendo es muy alto en Estados Unidos se descuenta al setenta y tantos por ciento ya una bajada de tipos de interés de la Reserva Federal el mes que viene atención a esto y del 100% a partir de septiembre y en la propia Europa a pesar de lo que pasó el jueves esto hay que darle de comer a parte se está descontando una bajada de diez puntos básicos por parte del Banco Central Europeo con unas posibilidades del casi setenta por ciento de aquí a finales de año es decir que el descuento generalizado de las bajadas de tipos de interés es muy notable ante toda esta situación económica y es un poco pues el motivo de que estemos pues con toda esta situación me dejo para el final el comentario de lo que pasó con el Banco Central Europeo el Banco Central Europeo el jueves hizo el ridículo vamos a llamarlo las cosas vamos a llamar las cosas por su nombre estamos hablando de un Banco Central que tiene que medir cada palabra que como hace la Reserva Federal supongo que tendrá no lo sé la Reserva Federal si lo tiene un gabinete de expertos que analizan los comunicados para ver cómo hay que decir las cosas para provocar el efecto necesario o las consecuencias que se buscan pero lo que no es de recibo es que en una situación económica como esta con Italia en la recesión Alemania en la recesión por mucho que alguna décima manipulada de contabilidad nacional abajo arriba nos diga que no están lo están con los datos macro que están saliendo con el follón de María Santísima con el tema este de la guerra comercial con todos los bancos curándose en salud con Powell durante la semana con prudencia como corresponde pero dejando abierta la puerta a las bajadas de tipos con muchos miembros de la Reserva Federal como Bullard por ejemplo diciendo pues podríamos abrir la puerta a las bajadas de tipos porque las cosas están como están y hay que intentar dar confianza el Banco Central Europeo va y dice que no va a subir los tipos hasta el verano del 2020 o sea justo por favor pero por favor que falta de que falta de saber hacer las cosas muy mal por parte del Banco Central Europeo de hecho ese día la bolsa se dio una caída rápida pues bastante potente porque se quedó totalmente fuera de combate como decía el Banco Central Europeo que no va a subir los tipos de interés a ver ya sé que las cosas se pueden poner por activa o por pasiva pero hombre decirnos que no nos van a subir los tipos con la que está cayendo pues es que es de risa es como como en pleno incendio que los bomberos digan no se preocupen que no van a pasar frío no pues hombre claro con las llamaradas y el calor que hará en pleno incendio pues ya lo sabemos que no se va a pasar frío entonces a la hora del comunicado que fue el día 6 miren la reacción que tuvo el DAS cayó casi 200 puntos ante la decepción tan inmensa que se llevó con ese comunicado tan extraño con un Draghi totalmente a la defensiva y todo fue pues muy extraño lo que pasa es que luego el mercado pensó que el BCE está actuando con la eurosclerosis habitual que le caracteriza a él y a muchos organismos europeos pues estaba actuando y ¿cuál es el problema? pues que no se atreven a decir las cosas porque como Draghi en octubre ya no está y van a poner a otro pues no quieren maniatar al otro entonces ¿qué tenemos que estar en Europa? pasándonos tres meses tocándonos las narices porque se va a cambiar al presidente del Banco Central pues me parece que es lo que van a hacer Draghi se ve que como se vio un poco incómodo ante el ridículo que habían hecho con el comunicado aguantó toda la rueda de prensa estoicamente sin soltar palabra intentando escabullirse diciendo banalidades y sobre la media hora de la rueda de prensa de repente soltó en las conversaciones que hemos tenido hoy han aumentado las posibilidades de que bajen los tipos de interés de que se vuelva a la CUE y de que cambiemos de sergo de política económica hombre se ve que alguien por el pinganillo le diría muchacho que y le puso el gráfico ese del DAS ¿no? en el ordenador ese que acabamos de ver y rectificó fue muy raro porque lo hizo a la media hora de la rueda de prensa y lo dijo así de una manera como muy rara han aumentado las posibilidades que era todo lo contrario de lo que había dicho hasta ese momento que estaba escabulléndose ¿no? vamos a quedarnos con esa frase dicha a la media hora de la rueda de prensa como la más importante y eso lo que quiere decir es que sí que de verdad están barajando todas esas posibilidades lo que pasa es que por motivos políticos por todo eso de que van a sustituir a Draghi pues no quieren decirlo oficialmente hasta que el nuevo no llegue y haga lo que lo que crea oportuno pero evidentemente con esa frasecita que soltó al final que luego volvió a repetirla a los 40 minutos de la rueda de prensa de otra manera dijo algo así como que no estaban descartadas las bajadas del tipo de interés literalmente bueno pues vamos a quedarnos con eso y ya sabemos que pasó o lo hizo de esa manera pues por motivos políticos pero eso está ahí y da la sensación que el BCE sí tiene eso encima de la mesa pero con su euroesclerosis habitual puede que no lo saque si fuera necesario hasta finales de octubre o no porque Trump cambia de opinión y entonces sí que hay un acuerdo con China insisto es que el factor Trump el factor persona imprevisible y excéntrica y todo esto nos da unas dosis de complicación a todo pues tremenda y que a veces por ejemplo esto de México sí que se veía venir que podía rectificar porque es que los propios republicanos no estaban a favor y ya lo comentamos en la web el jueves y el viernes que había rumores muy intensos de que los propios congresistas republicanos estaban en contra de la medida y le estaban apretando las clavijas al final igual el propio partido republicano empieza a controlar más a Trump para que no no lo sabemos pero es un factor de imprevisibilidad 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 Dios mío qué palabra más difícil que tenemos imprevisibilidad económica que vamos a tener que convivir con ella pues nada más esto es lo que ha dado la semana como siempre muy jugosa y recuerden que posiblemente la semana que viene empecemos bien con todo eso de México que se han quitado los aranceles eso es una buena noticia y se recogerá al alza en los futuros americanos cuando abran el domingo por la noche casi con seguridad salvo que aparezca alguna otra noticia negativa que se superponga a esta positiva que pasen muy buen fin de semana les espero como siempre el lunes en el vídeo de apertura muchas gracias vamos a ver vamos a ver